A una estrella que cruza el firmamento Y yo le pido que me dé un cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento La quiero no muy gorda, no muy flaca Nomás que esté llena de vida Dicen, ay, que no soy ninguna laga Lo atestiguan Juana Petra y Nicanora Dicen que soy informal y mentiroso Que a la merora se raja Pero sepan que no es cierto Pregúntenle a mi caballo Les dirá que nunca miento ¿Qué pasó? ¿No que el mejor amigo de Londres ya me estás echando de cabeza? Gracias a Dios que estamos solos Porque eso me lo dices delante de la gente Y chicas patadotas que ahora yo te voy a clamar Donde tú ya sabes A una estrella que cruza el firmamento Yo le pido que me dé Un cariño santo Un cariño santo Un cariño santo Atmosfera respirable Temperatura normal Curiosa vegetación Sí Vamos a explorar mientras Toro localiza la falla Un ser humano Como nosotros De los que no hay Allá ¡Para, animal pajarero! Párate ahí, hombre Ni que hubieras visto al... Ándale Estrellita, qué fallada le diste Te pedí una Ahora, ¿qué hago con dos? ¿Eh? ¿Clolmulaita? ¿Uvevú me dig ujesui? ¿Pu... ¿Pu... ¿Pudno? ¿Where am I? ¿Choyta... Maca... Mura? Tinmarín de Don Pigüé Cuquera macara Tí pere fue Pues es pigmin cristian ¿Por qué no me hablan en cristiano? Estamos en Antarsis 135 ¿Sub 2? ¿Antarsis 135? No, yo creo que eso es un campamento algodonero Que está cerca de Torreón Ahorita se encuentran en Chihuahua República de México ¿México? México, México, México México en la tierra de Dios Y en el meridito México, país semi-tropical Situado entre la América del Norte y la América Central Por más que han hecho los mexicanos no han podido acabar con él Raza blanca mezclada con la India Superficie 2 millones de kilómetros cuadrados Habitantes 30 millones Gente hospitalaria Amable pero bravucones Guagua Donde hay pura gente fina, valiente, de corazón muy amplio Caben muchas Y todos los hombres son como usted Pues, ¿qué le diré? Pues, este, todos los de por el rumbo Se defienden, se defienden Ahora que, pues, yo soy de lo más recomendable que hay por aquí Bueno, ¿y ustedes qué calle buscan? ¿De qué pastorela vienen? ¿O son de algún circo? ¿Circo? ¿Y el daño? ¿Y el daño? Circo, diversión, muy del agrado de los humanos Intervienen hombres y animales en el trabajo Los animales hacen trabajos de hombres Y los hombres trabajos de animales De esta manera De lo he dado en instalado Las carpas no tardarán en llegar Hasta luego y gracias por todo Espérense, no sean esquivas, hombre ¿Por qué se van tan pronto? No podemos quedarnos ¿Cómo de que no? ¿Estás dando en qué decir? Pues, con dolor de mi corazón lo voy a echar Todo sea por la explicación Si tus labios me preguntan Del amor de finición Mis palabras al brotar No alcanzan a deletrear El fuego de una pasión Pues, con poca elocuencia y todo Pero pongan la oreja Ahí les va Nace el amor Siempre entre dos Porque entre más Ya es chiflazón y perdición Si se encuentra una muchacha Si se encuentra una muchacha ¿Cuál azúcar un perrón? Hacen dos ahí Viva racha Que no de vuelo a lilacha Ay, ay, ay Pero qué emoción Es así como cuando nos encontramos A las balas Pero sí al agujero que hace A la iglesia con premura Al altar con ilusión Decimos al señor cura Que nos vamos a cazar Y nos da su bendición Ah, te recomiendo una cosa Que no se van a portar mal Porque lo sigue un animal Y ya Eso no se acerca Interesante descubrimiento Señorita, controle Sé, para eso es Pero se pide No sea tosca Este hombre me gusta Te pido licencia Para apropiarme de él No tengo autoridad Para concedértelo Tenemos que llevarlo a Venus Para que el consejo decida Pero podemos llevar a otros Este es mío Beta ¿No has oído Que el amor aquí es voluntario? Nadie puede concedértelo Solo él De todos modos será mío Tú no puedes impedírmelo Vete a la nave Allí hablaremos No tienes ningún derecho Es una orden Yo La luna El sol Ella Él La rosa La rosa El clavel Primavera La espera Verano La mano Créanme que era con buenas intenciones Otoño Otoño Un retoño Un retoño Invierno Un infierno Un infierno Esto Es El amor Sí señor Sí señor ¿Cómo no? Tú verás que así es El amor Verás que así es La primavera Tiene cosa buena El amor Verás que así es El otoño Pero no te fíes mucho Del amor Corazón A limpiarlo Lo mejor yo creo es Renunciar Renunciar